El sacerdote al inicio de la celebración se dirige al presbiterio mientras entona el canto de ingreso. Al llegar se inclina ante el altar en signo de veneración, lo besa y lo inciensa. A continuación el sacerdote que preside traza sobre su pecho el signo de la cruz y junto con él lo hacen también los presentes. Este signo nos recuerda que todo acto litúrgico se cumple en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después, quien preside se dirige a la asamblea con un saludo como este, el Señor esté con ustedes, al que el pueblo responde y con tu espíritu. Este saludo y esta respuesta manifiestan el misterio de la Iglesia reunida que confiesa una misma fe y desea estar unida con el Señor. Posteriormente, el sacerdote invita al acto penitencial que no es solamente pensar en los pecados cometidos, sino confesar a los pecadores ante Dios y ante los hermanos para que podamos resurgir a una vida nueva con Cristo. Por eso confesamos en primera persona del singular, diciendo, he pecado mucho de pensamiento, palabras, obra y omisión. Esta fórmula está acompañada con el gesto de golpearse el pecho para indicar que el pecado es propio y no de otro. Después de esta confesión, suplicamos a la Virgen María, a los ángeles y a los santos que intercedan ante el Señor por nosotros. Su intercesión nos sostiene en nuestro camino hacia la plena comunión con Dios. El acto penitencial concluye con la absolución del sacerdote en la que se pide a Dios que derrame su misericordia sobre nosotros. Esta absolución no tiene el mismo valor que la del sacramento de la penitencia, pues hay pecados graves, que llamamos mortales, que solo pueden ser perdonados con la confesión sacramental. El canto de gloria comienza con las palabras de los ángeles en el nacimiento de Jesús en Belén y continúa con aclamaciones de alabanza y agradecimiento a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Representa, en cierto modo, una bienza de la tierra al cielo en respuesta al inclinarse del cielo sobre la tierra. Después de gloria viene la oración llamada colecta. Oremos. Con la expresión, oremos, el sacerdote invita al pueblo a recogerse un momento en silencio para que cada uno tome conciencia de estar en la presencia de Dios y formular en su espíritu sus deseos. Hacer silencio significa disponerse para escuchar la voz de nuestro corazón y sobre todo la del Espíritu Santo. La oración colecta está compuesta, primero, de una invocación del nombre de Dios en la que se hace memoria de lo que Él ha hecho por nosotros y, en segundo lugar, de una súplica para que intervenga. El sacerdote recita esta oración con los brazos abiertos, imitando a Cristo sobre el madero de la cruz. En Cristo crucificado, reconocemos al sacerdote que ofrece a Dios el culto agradable, es decir, el de la obediencia filial.